Se escucha un freno de motor Ya vamos para el 8-5 y hoy el viento va soplando a mi favor Mucho tiempo anduve navegando solo pero hoy me tocó el convoy Con el primer y si no que la compañía se completa la misión Mi compañero es mi camión Donde ustedes miran un montón de fierros miro mi superación Es aquí donde he pasado altas y bajas quien entiende mi dolor La herramienta que uso para mi familia poder darle lo mejor De costa a costa, norte a sur En las planas, en los termos, en las jaulas con el sencillo y el full Esta vida me ha dado grandes amigos y eso es una gran virtud Y aprendí no a rifármela yo solo a cada quien carga su cruz Y todo por no estudiar No hay escuela mejor que la de la vida yo no pude comprobar Pero si te da la opción de prepararte toma la oportunidad Todo el riesgo que se vive en el volante no es negocio a la verdad Arrepentido no estoy Orgulloso de todo lo que he aprendido en esta hermosa profesión No pregunten cuando vuelvo la respuesta solo la conoce Dios No se olviden el sueño que nadie creía también el que lo logró Confirada en esta hermosa suiscada Y en esta hermosa ferma ¡Qué musica! ¡Qué musica! ¡Qué musica!